Pájaro Sueño de Máquina Pájaro Sueño de Máquina cuenta con el trabajo de Teresa Solar Abut. Es un proyecto que gira en torno a dos instalaciones donde podemos ver los trabajos escultóricos que recogen muchas de las características del trabajo de Teresa Solar. Son fragmentos de seres híbridos, mitad concha o mitad insecto, mitad órgano y mitad máquina. Es un pájaro que se sueña máquina o es una máquina que se sueña pájaro. Sus posibilidades conceptuales, la manera en la que apelan al espectador, tanto desde los conceptos como desde la plasticidad, es bastante importante. La exposición de Teresa se entiende como una muestra en tres tiempos. El primero sería el del K2M, el segundo sería el del MACBA y el tercero es en la Fundación Sandretto Ré-Ribaudengo en Turín. Es el del Máquina en Turín. El segundo es el del Máquina en Turín. El segundo es el del Máquina en Turín.